Cuántas veces he caído, mil derrotas he sufrido Y con nadie quedo bien Cambié mil veces mi estilo, en contra de mis principios Por quererlos con placer Me oríe hasta los extremos, y en mi afán de convencerlos Que siempre he sido de ley Nunca faltó un altanero Que me tratara de perro Cuando quería ser el viejo Pero ahora muy en serio Soy el amo del imperio Que yo mismo construí Lo forjé con mucho elmero Solido de los consejos y experiencias que viví Así es mi estilo de vida Mi fortuna es mi familia Y los que me quieren bien Y los que no buena suerte La bendición es más fuerte Cuando se tiene la fe Señor ¿Quién sabe por qué lo digo? Concédame Y consérvenme la fe Permítame quererlos y que me quieran Si no estoy en lo correcto Nadie en el mundo es perfecto Nadie en el mundo es perfecto Disculpenme por favor Mas he luchado constante Para salir adelante Pretendiendo ser mejor Quiero gozar de la herencia Que me dejó la experiencia A mi manera de ser Ya no tiene ni sentido Lamentárselo vivido Sin remediar lo que fue Pero ahora muy en serio Soy el amo del imperio Que yo mismo construí Lo forjé con mucho esmero Solido de los consejos Y experiencias que viví Así es mi estilo de vida Mi fortuna es mi familia Y los que me quieren bien Y los que no buena suerte La bendición es más fuerte Cuando se tiene la fe Y los que no buena suerte La bendición es más fuerte Cuando se tiene la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!